En la última semana en Buenaventura se ha registrado el robo a personas de teléfonos celulares ante en barrios como en el centro de la ciudad, tal como se registró hoy en plena carrera sexta. Afortunadamente en este caso el aparente ladrón fue capturado porque la comunidad cooperó y así pudo ser establecido prontamente su identidad por parte de las autoridades. Él es Andrés Torres Valencia, un joven de Buenaventura sindicado de haber hurtado un teléfono celular bajo la modalidad de atraco en pleno centro de la ciudad. Su víctima fue una desprevenida mujer quien se movilizaba por la carrera sexta, sintiendo como de manera brusca su camino fue interrumpido por el ladrón que tras cometida la acción delictiva emprendió la huida dejando a la joven en completa angustia y nerviosismo. Con celular robado el hombre señalado por las autoridades tomó la calle El Naranjito y varias personas decidieron perseguirlo evitando su fuga y que el hecho se quedara en la impunidad. De inmediato el sector se llenó de curiosos, pues todos querían saber quién era el presunto ladrón que fue sorprendido en flagrancia. Minutos después llegaron unidades de la policía quienes se llevaron a Andrés Torres Valencia para ser puesto a disposición de las autoridades competentes por el delito de hurto. Hay quejas de los conductores debido al pésimo estado de la avenida Simón Bolívar. Es urgente efectuar el reparcheo. A raíz de ello, la infraestructura vial del distrito ha manifestado que buscará hacer gestiones en Bogotá ante las vías. También es urgente hacer mantenimiento a las vías internas de Buenaventura, tanto en los barrios, así como en el centro de la ciudad. En referencia al reparcheo de los 15 kilómetros de la avenida Simón Bolívar, los cuales se encuentran en malas condiciones, el secretario distrital de infraestructura vial estuvo hace unas semanas en la capital del país para dejar en conocimiento ante los entes encargados de esta situación y de la premura que se tienen para que se inicien estas obras, ya que son muchas las quejas que se han recibido ante el mal estado de la principal vía del puerto. Hemos venido haciendo gestión con el objetivo de que el INVIA asigne unos recursos solicitados en el año 2013, que fueron alrededor de 7 mil millones de pesos, para hacerle mantenimiento a esta importante avenida y también hacerle mantenimiento a la estructura de los dos puentes que están localizados en ella, que es el puente del Pailón y el puente de Citronela. Afirmó el funcionario que el tema de las vías internas en malas condiciones, las del centro y la de los barrios, que sí le corresponde al distrito, también tendrán un proceso de adecuación, solo que el presupuesto no alcanzará para una total inversión. Nosotros hemos venido socializando una serie de recuperaciones de losas que se van a hacer en diferentes sectores de la ciudad. Tenemos ya dos contratos abiertos, uno que es para recuperar las losas en la carrera tercera del centro de la ciudad, correspondiente desde la esquina del Banco Popular hasta la esquina de Venus. Es un contrato que se hizo por valor de 400 millones de pesos. Estamos en la etapa de socialización con la comunidad y los comerciantes para poder iniciar estas obras. Se espera que todas estas obras se den inicio en el menor tiempo posible, puesto que para los conductores de vehículos públicos y particulares es una verdadera odisea realizar un recorrido cotidiano por las diversas vías de la ciudad. En contados minutos estaremos con el sorteo de la colilla millonaria y la promoción de Gane Buenaventura Idagua. Todos los martes hasta acabar el mes de marzo estaremos con esta importante promoción. Colilla millonaria, tengan sus colillas listas para saber su número de ID que aparece en la parte superior de la colilla. Va a ser desfavorecido y podrá ganarse así un millón de pesos. Vamos a hacer dos sorteos para conocer las identidades ID de dos colillas ganadoras. Y ahora siempre de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura Idagua te facilita la vida. Chontico Día 01-83 Dorado Tarde 17-90 Paisita Día 30-29 Paisita Noche 71-88 Cafeterito Día 96-46 Astrosol 87-40 del signo Cáncer Chontico Noche 03-19 Rotería de Cundinamarca 69-74 Rotería del Tolima 45-08 A los ganadores felicidades Gane Buenaventura Idagua te facilita la vida. Una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpací Es tiempo de los mensajes sociales. Se cumple el segundo aniversario del fallecimiento de la señora María Dominga Batioja Serrano. Por tal motivo sus hijos Elvira Ordóñez, Víctor Julio Ordóñez Batioja, su hermana María Batioja Serrano, Nietos, bisnietos y demás familiares invitan a una para liturgia al pie de su tumba mañana miércoles 18 de marzo a las 2 de la tarde en el Cementerio Católico Central. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. El día 18 de marzo de 2015 se cumple el segundo aniversario del sensible fallecimiento del señor Carlos Enrique Mosquera, más conocido como Negro. Por tal motivo su señora Doris Valencia, su señora madre Isidra Alegría, sus hijos Diana Paola, Luis Enrique y Jainer Steven, su suegra Hermelina Delgado, sus hermanos, cuñados y demás familiares invitan a una para liturgia al pie de su tumba en el Cementerio Católico Central a las 2 de la tarde mañana miércoles 18 de marzo. El tiempo puede curar la angustia de las heridas que dejaste, pero la pérdida jamás será reparada, porque mientras nosotros vivamos, tú también seguirás viviendo. Al cumplirse 6 meses de sensible fallecimiento del licenciado Antonio Garcés Benítez, su esposa Flor Nereida Palacios, sus hijas Astrid Nereida y Juliet Paola Garcés Palacios, nieto y demás familiares invitan a una misa a realizarse mañana miércoles 18 de marzo a las 6 de la tarde en la Catedral de San Buenaventura. Por este acto de fe cristiana expresan a ustedes los más sinceros agradecimientos. Gane Buenaventura Hidagua ofrece nuevos servicios para continuar facilitándote la vida. Las deportivas, juego de suerte y azar para que ganes el acumulado millonario promocicando resultados de los partidos de fútbol por solo 3 mil pesos. En los puntos Gane puedes pagar las cuotas de crédito del Banco de la Mujer WWV, retiros de cuenta de ahorros, consignaciones y depósitos. Somos corresponsales bancarios. Las cuotas mensuales de afiliación a los planes fúnebres de Los Olivos y Plenitud también los puedes pagar en el punto de venta Gane más cercano a tu residencia. Ahora también en los puntos Gane puedes pagar la cuota de mensualidad de los servicios de televisión por cable de Global TV. En los puntos ubicados en la terminal de transportes, Colfecar y Hotel Cordillera puedes comprar el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito SOAT. Ah, y no olvides los servicios tradicionales de Chance, Superastro, Lotería en Línea, Supergiros, recargas telefónicas, al igual que el recaudo de las facturas de agua, energía y cámara de comercio. Gane Buenaventura Hidagua te facilita la vida, una marca de la empresa Inversiones del Pacífico S.A. Inverpacífico. Gane Pacífico. Ser feliz es poder sentir el latir de tu corazón. Ser feliz es descubrir el lugar perfecto y disfrutar de los pequeños momentos. Visita nuestro centro comercial Viva Buenaventura. Fácil comprar, fácil ser feliz. Lo que quieres es poder de decisión, encontrar diferencia, lograr el éxito, contar con exclusividad. Un cliente con excelentes privilegios. Infórmate y sé parte del grupo Élite de Afiliados. Cámara de Comercio de Buenaventura. Somos lo que puedes tener hoy. Atención, atención, recuerda, llegó a Buenaventura tu centro naturista Raíz Verde, con lo mejor y los mejores precios en productos naturales. Además, tenemos tu consulta completamente gratis y realízate el examen con el Quantum D3 que analiza todos tus órganos en solo 30 minutos. Y por la realización del examen, reclama completamente gratis el tratamiento neurocerebral que evita el cansancio, el agotamiento y la debilidad. Y recuerden, estamos ubicados en la diagonal cuarta B, número 8A05, parte baja Sor Vázquez, celular 320-568-4660. Los esperamos. Atención, adultos mayores, beneficiarios del programa Colombia Mayor en Buenaventura. A partir del 10 de marzo deben cobrar el subsidio económico en los GANE Supergiros. Mayor información en la UAU, oficina adulto mayor en las instalaciones de Fendelpa, Barrio La Independencia, celular 315-405-4946. ¡COLOMBIA MAYOR! Buenaventura. Distrito con Educación Vial te invita a vivir una Semana Santa segura. Programe sus horas de viaje de la ciudad de salida hasta su destino. Revise el kit de carretera y el estado técnico mecánico del vehículo. No conduzca bajo los efectos del alcohol ni de sustancias psicoactivas. Acate el llamado de la autoridad de tránsito en las vías. Cuidado con los pecados frente al volante. Podría ser fatal para usted y sus acompañantes. Haga un alto en el camino y reflexione. Mensaje de la Secretaría de Tránsito y Transporte Distrital. Alcaldía Distrital de Buenaventura. Progreso en marcha. Justo y necesario.